decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república un saludo a todos los hermanos dentro de la isla regresa el boletín reportando desde mi barrio ciudad y a él el espacio decir radio república es decir cuba aquí estamos nuevamente para comentar tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios sobre la programación de la emisora del pueblo cubano este martes 9 de febrero nos llega el reporte desde cacocún holguín de nuestra hermana rosaida gonzález escalona rosaida comienza comentando sobre la programación y nos dice así buenas tardes hermanos en el recuento informativo del 8 de febrero por radio república la voz del directorio democrático cubano comienza con el himno nacional también escuchamos en la voz informativa de yolanda esteban las noticias de importancia se pudo conocer sobre la caravana anticomunista y el traslado del rapero denis solís para un campamento en la zona de la prisión del combinado del este en la habana hace también los titulares sobre detenciones y en voces de cuba las noticias de latinoamérica también en el recuento informativo conocimos sobre las noticias de la pandemia entre otras noticias de mucha importancia que comentan de la vacuna contra el cob y el que es que han sido escuchadas en este espacio y finaliza el recuento informativo con su melodía habitual muchas gracias a la hermana rosaida y estamos invitándolos a todos a que envíen sus comentarios sus sugerencias y reportes de audiencia a este espacio decir radio república es decir cuba le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano